¡Échate la liga! ¡Qué tranza, perro! ¡No que muy rudo, Willy! ¡Ahora ya sabes quién es el más bravo entre los bravos! ¡Pobre Willa! ¡Ya cualquiera lo mangunea! ¡Me lleva la chen***a! ¡Otra vez un Sánchez arruinándome los partidos! ¡Hija! ¡El único americanista que me cae bien, compadre! ¿Qué es neta, Willy? ¿Juárez? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso te pasa por andar de hocicón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hubieras perdido, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y contra San Luis? ¡Oh, pobre Sori! ¡La soledad de su estadio ya lo empezó a trastornar! ¡Admítanlo! ¡En este torneo no hay favoritos! ¡El equipo con más huevos es el que va a ganar el título! ¡Vean el baile que le puse al campeón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi suma dosis para el chiquitigre! ¡Tranquilos, perdedores! ¿Cuántas veces les tengo que decir que lo único que importa es como cierres? ¡Estos pelados no saben ganar títulos! ¡Por eso se emocionan con una Victorita pedorra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues yo no veo ninguno de los supuestos favoritos en lo alto de la tabla, eh! ¡Un mal inicio lo tiene cualquiera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuando hablaba de favoritos no me refería a ti, Chemo! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Cómo son! ¡He estado ahí, amigo! ¡Ánimo! ¡Lo bonito del fútbol mexicano es que cualquiera le puede ganar a cualquiera! ¡Eso, y que no hay descenso, señor Don Ray! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bendito fútbol mexicano, güey! ¡Clásicas frases de ilusiones vacías de los jodidos! ¡Podrán ganar un par de partidos, pero ¿un campeonato? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nunca! ¡Para eso se necesita dinero, tonto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y un tío tipo chal de refuerzos, puñetar! Y bien, muchas ayuditas O tener una televisora Ay, no se crean chicos, los de la televisora no te garantizan nada Bueno, tener la televisora Ay, eso sí es otra cosa, ay, cómo te odio Digan lo que quieran, no nos vamos a desilusionar Ya verán cómo les metemos un buen Susto a más de uno, perros Ya lo veremos Aprendí a llorar, aprendí a llorar Oigan, ¿y por qué no me pusieron en el dibujito? Yo también tengo mucho dinero Oh, ya de perdiz, pónganme en el lado de los ilusionados, ¿no? Nel, perro, tú no porque nos pegas el virus ¿Cuál virus? ¡Chuy! Ve nomás, como que cuál, si andes bien virulento Ve nomás, como dejaste el pingo Aj, hijo Con razón siento el pecho tan frío, puñetas Y yo qué culpa tengo Pues ese corona que tienes en la portería es el que anda desatando la epidemia, perro Ajá, caray, con razón anda tan fallo ¡A sumare! Con razón me siento tan mal Si ya me contagió este pingajo, es mi vecino Y a mí me contagió el chemo Soy su rumi ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh!